Y ya picados los de La Mira con cariño, hicimos caer también a nuestra secretaria Marleni Morales y hasta le hicimos sacar un par de lagrimitas, vea la reacción. Muy bien señorita, mi nombre es Julio Morales. Marleni Morales, mucho gusto. Ah, con que somos del mismo apellido, dame un favor. Yo sé, señorita, que yo solo vengo a hacerle, más que todo, un análisis de su capacidad obtenida durante las clases que llevo. ¿Cuántas horas llevo? Bueno, entonces, ahorita ponga en marcha su motor. Tranquilo, tampoco lo entendía la primera. No, no es verdad, señorita, es una caja bien sincronizada, me parece que puede ser mejor que el vehículo que ha estado usando. Por lo que veo, señorita, usted está re mal, en realidad, re mal, re mal. Me das lástima, Prime. Sí. Te creo, cole. Ah, no creo, veo, en realidad que está re mal su trabajo, pues, no sé por qué razón. He visto su trabajo exageradamente malo, 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 malo. Yo no sé dónde fue usted a ver o creer o quién le dijo que usted podía ser conductor, ¿ves? Para las horas que lleva, usted ya debía manejar examinando, no puedo estarle diciendo que está haciendo esto. Yo le repito, señorita, yo no vine a darle clases. Yo vine a examinar, a evaluar su capacidad, a evaluar la capacidad del instructor. Yo vine a evaluar la calidad del trabajo que hizo el instructor, su capacidad. Ve a la que ya empezó a trabar la mirada de la encachimbada que está. Y por qué la va a poner nervioso, señorita, si usted tiene suficiente capacidad como para demostrarme realmente lo que ha hecho. Tiene 30 segundos, señorita, para hacer el trabajo que tiene que hacer. ¿De qué lugar viene, señorita? Disculpe. ¿Aquí vive en la zona 12? ¿Qué suena bien? Ah, Amatitlán. Pobre las personas que viven a Amatitlán, ¿no? Sí, se fue la gota que derramó el vaso. Yo quería ver la calidad de conducción que tiene, miren, no... ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo quiere que yo le autorice a usted hacerse un examen para... Para primer... Dígame usted, ¿cómo quiere que le autorice yo? ¿Ya cansada de oír tanto cuento? Se supone que usted es una persona con capacidad, ¿no? ¿Cuántos años lleva de estar trabajando en la mirada con Karim? Cuatro años, ¿sí? ¿Por primera vez? Por primera vez. ¡Gracias!